Hey amigos de youtube, acá vemos un nuevo video para el canal Siempre tiene que haber una pendejada Ahora si, bueno amigos, bueno amigos, bueno amigos Hoy amigos les dejo, ah, os hago unos pequeños tips, no, para los youtubers Aquí estoy, no están viendo, no, cualquiera vez, amigos, sinceramente Eh, bueno, nada, nada, porque es tanto rollo, saben, pero Hoy amigos les dejo dar algunos consejos a toda esa gente que me ha dicho que quiere ser youtuber Esto y lo otro, hay muchos seguidores que también, pues, quieren, ¿no? Iniciar en esta plataforma de youtube y, pues, obviamente ganar dinero Es lo que, pues, la mayoría va por eso, o sea, tampoco hay que ser sincero Hay algunos que igual lo hacen por hobby, esto y lo otro, pero La mayoría, sinceramente, va por, pues, para ganar dinero, esto y lo otro Y, pues, hoy les vengo a traer todo el procedimiento que yo pasé Como, pues, obviamente yo gano dinero de esta aplicación Todo el procedimiento que yo pasé en... Todo el procedimiento de la monetización en sí, amigos Pues, así que es muy fácil y muy sencillo Obviamente, amigos, primeramente, y lo más obvio Eh, aquí me voy a ir a monetización Para no mostrarles toda esta información Aquí está en la monetización No sé si aún esté así, pero a mí ya me parece así Pero a ustedes les tiene que aparecer, pues Bueno, ya no sé si esté, creo que ya no está Que le ponga esa monetización y así Pero ustedes tienen que tener, obviamente, hacer lo más El primer paso y el más importante Que es tener mil suscriptores Y cuatro mil horas de visualización, amigos Y esto, pues, es algo, eh, pues, sinceramente, pues, no es fácil Eh, los suscriptores ponle que igual, ¿sabes? Si llegas, voy a llegar a mil y eso Pero las horas, son horas de visualización, amigos No son ni cuatro mil likes, ni cuatro mil de visitas Ni cuatro mil... Son cuatro mil horas de visualización ¿Qué significa esto? Los minutos, la gente, ¿cuánto tiempo se queda viendo tus videos? Por ejemplo, hay gente que... Por ejemplo, sí, voy a poner... Hay gente que ve un video, ¿no? Y no lo ve completo o lo ve en partes Son... es eso, amigos Tiene que juntar cuatro mil horas de pura... De gente, o sea, no de una gente Sino de toda la gente que te vea Pues así reunidas, amigos Así que eso no está muy... No está nada fácil, amigos, sinceramente Y, pues, obviamente, amigos Aquí está, lo voy a poner en personalización acá Eh, y pues, sinceramente No es muy fácil, aquí está, pues, ganar dinero en YouTube Eh, yo ya tengo lo de los anuncios, por ejemplo Esto y lo otro Aquí tengo, mira Eh, bien hecho, bla, bla, bla Aquí, lo de... Y mi canal ya está monetizado Con esto de los anuncios, las bendecías Eh, pues, tengo miembros del canal Lo cual se los agradezco demasiado Y aquí en supers Que esto que significa que cuando transmitas en vivo Tú actives todo eso Y, por ejemplo, ahí se ven las donaciones De los suscriptores que han donado Que, obviamente, se han sido donaciones humildes Como yo Y, pues, ahí le mando saludos A los suscriptores Y eso Y, pues, así, amigos Son las distintas maneras de ganar dinero Pues, en la plataforma de YouTube Y, pues, sinceramente, amigos Yo, el proceso donde pasé Ya cuando yo ya hice Las mil suscriptores Y las cuatro mil dólares De visualización Eh, no sé, ya no sé ni hablar, loco Eh, pues, obviamente Te vas a lo del Google Adsense Ahorita no se los puedo mostrar Pero es muy, pero muy sencilla Eso les voy a mostrar Voy a hacer un corte Y se los voy a mostrar más que Eh, bueno, es que no No, es que no No es técnicamente Tienen que hacer una cuenta En Google Adsense Y ya ahí vincula Ahí se vincula con Nada más ponen su cuenta de YouTube En Google Adsense Y ya, amigos Tampoco es mucho pedo Es que tampoco quiero mostrar Pues, mis ingresos Y eso porque ya es algo personal Pero así, amigos Ya después de eso Eh, pues, piden su pin Un pin que ahorita Se los voy a mostrar Que también tengo que hacer un corte Un pin a su domicilio Amigos, tienen que hacer un formulario Ahí en Google Adsense De poner su, su, su O su dirección exacta Donde vives Esto y lo otro Que número de casa Eh, la calle La colonia Acá Y, pues, ahí te va a enviar un pin, amigos Obviamente, ahí ya Ya puedes monetizar los videos O sea, ahí ya puedes ponerle Por ejemplo Vamos a irnos aquí en videos En videos, por favor Ya puedes monetizar los videos, amigos Porque, pues, obviamente Cuando no tienes el canal monetizado Pues no te da la opción De monetizar videos Acá Y, pues, aquí Pues, pueden ver Que la mayoría de mis videos Están monetizados, amigos Aquí dice La monetización Está activada, activada, activada Hay uno que no está activado Que es el de Fortnite Que es limitada Que es la amarilla Y ahí, pues, no estoy ganando nada Pero ya pueden activarlo Como aquí se ve, amigos Así que Aquí ya pueden, pues, monetizar Ya empezar a monetizar Ya cuando hagan los requisitos De mil horas de visualización De mil horas de visualización Mil suscriptores Y cuatro mil horas de visualización Pues ya van a poder Pues ya de por sí Para que Moneticen sus videos Y ya, pues, nomás Se vinculan La cuenta de De YouTube Con la de Google Accents Y ya llenan todo el formulario Y, pues, ya piden el PIN Amigos El PIN Sinceramente Si se tarda en llegar A su domicilio A mí me tardó dos semanas Pero ya, ahí depende Pues, también como sea ¿Sabes? Y, pues, de algunos Les tarda incluso un mes O dos Que es lo máximo Que se puede tardar Un PIN Entonces les voy a mostrar Qué PIN es Qué correo es Así que, pues Ahorita Nos vemos Bueno, amigos Les va a enviar Un correo como este De Google Accents Esto se lo va a entregar A su domicilio Porque aquí lo tengo En físico, obviamente Y, pues, esto Ya cuando ya tengan esto Va a venir con un PIN Un PIN Que... No enfoca bien esta mierda Pero, bueno Les va a venir con un PIN Amigos Les va a venir con un PIN De... Bueno, no enfoca, güey Les va a venir con un PIN Que tienen que poner Obviamente ahí Es muy fácil Ya en Google Accents Ahora se inician sesión O sea, los pasos Son muy sencillos Les hagan nomás los requisitos Y... Ya cuando moneticen Todo y eso O ya... Cuando ya tengan Todo lo de Google Accents En su... Cuando inician sesión De su cuenta de YouTube Allá Y todo Ahí les va a pedir Que pidan el PIN Para que, pues, ya Pues puedan recibir el correo Y ya una vez Teniendo el PIN Ya... Ya puesto y todo Pues ya van a poder Retirar el dinero O que junten O que van a juntar, amigos Así que... Y una de las dudas Que me han dicho también Es de que Si los videos Cuando ya hago Lo de la monetización Cuando ya lo logro Los videos que, pues, tuvieron Visitas y eso Eh... Pues me van a dar Pues así dinero acumulado Por las visitas Que hice Pues... No La verdad no, amigos Ya cuando ya estén monetizando Y todo Cuando ya tengan Pues como les mostré La flechita ese Del dinero verde Ya a partir Las visitas Que ya vengan A partir de ahí Ahí ya van a ser Las monetizadas Así que las visitas Que obtuvieron antes Pues no van a ser monetizadas Así que Va a ser como Iniciar de nuevo Pero en visitas Pero ya van a poder Ganar dinero Y eso Así que Les va a llegar Con un código como este Y pues ya Ya juntan su dinero Y ponen su Su cuenta bancaria En físico No hay Así que Tienen que tener Cuenta bancaria Si o si Así que Muchísimas gracias Amigos Por todo el apoyo Ante todo Amigos Muchísimas gracias Por todo Y pues cualquier duda Cualquier Cualquier pregunta Que me puedan hacer Sobre lo de la monetización De YouTube Y esto Pues obviamente Yo estaré viéndola En la caja de los comentarios Así que Gracias amigos Sin nada más que decir Nos vemos En la próxima Bye Chau